Sí, hay que ir partido tras partido, más allá de que sí es una ventaja el estar arriba en la tabla y también que estamos ahora de local, pero bueno, hay que llevar partido tras partido. Son seis finales y ya pasamos la primera, ahora hay que hacer un buen partido el fin de semana. Es una ventaja, ahora se mantuvo el cero, hay que seguir con esa primicia de tener el cero atrás y buscar sacar el partido. Después del empate en la ida, Cruz Azul tiene marca perdedora visitando a Monterrey. Son siete triunfos celestes, once empates y once derrotas. Y su último triunfo fue en el clausura 2013, un 5 por 1 en el estadio tecnológico en aquel entonces y la empatitis, seis empates en sus últimos diez duelos. Así que tomando en cuenta todo esto, Dionisio, las posibilidades además después del resultado de la ida es que avance Monterrey. ¿Coincides? Sí, pero a ver, yo era de los que pensaba que Cruz Azul podía dejar en el camino a Monterrey, siempre y cuando aprovechar esa condición de local que no la aprovechó. Entonces ya no crees que pueden echar a Rayan. Y entonces ahorita lo veo muy complicado, aunque ojo, si tuviera que poner un porcentaje, le doy un 65-60% a que pase en la eliminatoria a Monterrey y un 35-40 a Cruz Azul. Sobre todo por la postura que pueda tomar Monterrey, sabiendo que la posición en la tabla los pasa y a veces a Víctor le gusta jugar mucho con eso. Ese es Bucetich, es lo que yo he visto de Bucetich, Paco Enrayados, tú lo conoces también muy bien como entrenador. ¿Dirías que así ha sido siempre? ¿El orden antes que cualquier otra cosa? Sí, me tocó en Liguilla, siempre priorizando el orden y nos fue muy bien los partidos de visita. Por ejemplo, jugamos contra, no me acuerdo, de Caxa, Atlante, Tigres. La prioridad, la defensa. La prioridad, la defensa. ¿Te lo deja claro, te lo dice? Sí. ¿O lo entrena? No, 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 te lo deja claro. Te lo expresa. Los que van al frente no les gusta mucho. Entiendo. Esa es la verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Los que van al frente no les gusta mucho, pero en la cancha tú ya te encargas de jalarlos. Claro. ¿Me explico? Oye, ¿qué no escuchaste lo que te dijo el técnico? No, 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 tienes que venir, tienes que pararte enfrente del balón, tienes que pararte enfrente del lateral. Buena, buena. Eso ya te corresponde a ti, al jugador. Él prioriza la defensa. No es de los que diga, me meten dos, meto tres, me meten tres, meto cuatro. No, no es su estilo. Pero si tiene que ir, lo hace. Ah, no, bueno. Yo también. Y con esto, yo recuerdo una final de Liga de Campeones de CONCACAF contra Santos. Sí, claro. A Caxiña. ¿Eh? Le remontó en el TEC. Exacto. Cuatro goles sin respuesta al final. Lo perdí a dos a cero. Partidazo. Dos a cero lo perdí de pronto, pum, le slaba cuatro. Esto fue mayo de 2013. ¿Fue el tricampeonato? Esa final me tocó narra. Y después también recuerdo aquel partido donde le ganan a Santos, si no mal recuerdo, creo que también en el tecnológico, dos a uno. Sí. ¿Eh? En otro partido de final también. Sí, sí. Buenos tiempos esos del Santos. La cara del equipo era Oribe Peralta antes de Juegos Olímpicos, ¿no? Y marca una época el Santos a su manera con Oribe, campeones de Liga contra Rayados, pero también el Monterrey campeón de Liga. Hay una imagen muy famosa que Chupete pica a Osvaldo en un mano a mano ya en el TEC para acabar el campeonato espectacular. Y hablaba Paco de los jugadores que les gustan, ¿no? 2010. Chupete era de esos. Ah, claro. Para adelante, ¿no? Por supuesto. Porque era lógico, era centro delantero, era ofensivo, y es ahí donde Bucetich, a ver, tranquilito, Chupete, ¿no? Al Chupete, yo no le voy a decir, ven a marcar. Era un fenómeno. Fue un fenómeno. Vete a hacer goles. Fue un fenómeno. Claro, claro, claro. Ayuda a tener a esos jugadores, ¿no? No, 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 y aparte, el Chupete suazo, la época de Monterrey fue brillante del Chupete suazo, brillante. Por supuesto, por supuesto. Junto con Denigris, los dos. Eran los juntas, jugaban los dos adelante. Dos títulos de Liga, tres títulos de CONCACAF. ¿Qué tan arriesgado, Mario, sería salir en el BBVA en Monterrey a pensar en el empate si eres rayados? Para mí es demasiado arriesgado. A mí, la verdad. ¿Tú cómo lo plantearías? No, yo la verdad que lo respeto y es un ganadorazo y entrenadorazo y tecnicazo. Pero jamás, jamás planearía yo así. Porque el rival, en una liguilla, yo siendo el potro Gutiérrez, tiene que ir con todo. ¿Desde el primer segundo? Por supuesto, es el partido de su vida, de su historia, tiene que arriesgar. Aparte, tiene que ir a buscar el resultado porque la posición de la tabla está en contra de él. Exactamente. Él tiene que buscar la brillantez ahora. Es momento, ya lo tiene trabajado. Y sabe que el rival es, si tú al rival lo dejas suelto, te hacen cualquier gol. Porque son buenos jugadores, los mejores delanteros de la liga. Se la tienen que jugar a Curazul. Y a mí no me gusta jugar contra un equipo que vaya y suicida. Santos, no puedes especular con Santos porque se te va a venir Horrante y Campos al mismo tiempo. Aunque sean arriesgados, ayer en Toluca, dejaban unos espacios los de Toluca y dejaban unos espacios los de Santos. Pero bueno, es la forma de jugar. Son suicidas. Entiendo. Eso nos sirvió para el espectáculo. Pero televisivo, espectacular. Encantador. El partido. Luego como técnico. Pero yo, como lateral, tengo a Campos y a Horrante, yo ahorco a uno de los dos. Sí, sí, sí. Los amarras un poquito. Porque necesito, primero que marquen. Aparte tenían dos delanteros, que es Zambezo y González, que hoy por hoy es de los mejores delanteros que hay en México para mí. Entiendo. Los dejas mano a mano. No, 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 no. Sí, sí. Ahora hablamos de eso. Ya hablaremos de eso. Mientras tanto, sabemos que la última y única derrota del Potro desde que llegó a Cruz Azul fue en Monterrey, 3 por 2, martes 6 de septiembre. Lluvia, un juego ahí diferente por esas circunstancias, por el mal tiempo, etcétera. Lo ganó Rayados 3 por 2. Dionisio, dirías que avanza entonces Monterrey. Diste a entender que ya está todo a su favor. Los ves avanzando. Lo veo ya más a favor. Dionisio Rayados. Pero, sí, no se puede confiar Monterrey. Entiendo. Y no puedes jugar en esa tablita del tema de, voy a jugar al empate con eso suficiente para mí. Porque tú nunca sabes, en el último minuto, una jugada balón parado, un disparo que rebota en un jugador y lo desvían y ya no... Puede pasar. No, por supuesto. La jugada de ayer. Que ni tocan al jugador y penales. Sí, ninguna mala decisión del árbitro es jugar también, a ver, no es solamente con el rival, sino también con los imponderables, entre ellos el arbitraje. Entiendo. Mi Paco, ¿qué crees que pase en Monterrey y por qué? A ver, la diferencia entre Liguilla y la Liga, digo, que además todos lo sabemos, en un partido normal, Cruz Azul iría, con el empate se daría por bien servido. Entiendo. En Monterrey. De hecho, él hace un buen partido. ¿Cómo no? Compite. Es un muy buen partido. El 2-0, el 2-2. Sí. Y lo pudo después meter 3-2. Claro, y luego le terminan ganando porque es Monterrey. Pero acá no va a jugar con eso. Ya. O sea, coincido plenamente con Mario, tú eres el Potro Gutiérrez. Tienes un resultado. Pero además ya tienes una base muy importante para tu continuidad. Sí. El Potro va a ir con todo al frente. Sí. Por supuesto, vas a ver al Cruz Azul más ofensivo de los últimos tiempos. Entiendo. Y entiendo por qué Mario decía el partido de su vida, por ahora, para el Potro. Sí. ¿No sería un error abrirte así contra este Monterrey? No, 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 porque de todos modos, aunque no te abras, este Monterrey va a encontrar cómo abrirte. Ok. Entonces, y aunque sea la mejor defensa de Monterrey, tienes que ir a atacarlo. Aquí sí es matar o morir, futbolísticamente hablando. Por supuesto. Pero además el Potro no tiene nada que perder. Entiendo. Ya está lo que hizo. Ya está lo que hizo. No va a cambiar el partido contra Monterrey. Para mal, no va a cambiar. Coincido. Pero sí puede cambiar mucho para bien. Coincido. Entonces, ¿qué mensaje le va a dar a sus jugadores para que salgan a comerse? Claro, por supuesto. Claro que sí. No. 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 Gracias por ver el video.